¿Cuál es la fecha de cumpleaños de uno de los apicultores? Hoy a mediodía va a haber una del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no ha llegado la información ayer, va a haber una conferencia de prensa hoy con motivo de este tema, en virtud de que sabemos, son muy allegados al recientemente nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo Apícola, Néstor Causa, tenés alguna información de qué tipo de trabajos se han comenzado a realizar y por ahí tenés algún adelanto de qué es lo que hoy se va a mencionar en esa conferencia. ¿Cuál es la conferencia? Bueno, para los apicultores, pero a su vez defender la polinización natural que es el fuerte de la abeja y por ahí que va el asunto. Esperemos que, esperamos, es un sentimiento de intención que tienen de trabajar por el sector apícola, esperemos que se vean los resultados y bueno, por ese lado viene el asunto. Esperemos que, nosotros los apicultores tenemos mucha confianza en Néstor Causa porque es un apicultor, no es un político, o sea, está como un político ahora pero va con la visión del apicultor y por ese lado tenemos fundadas esperanzas. Esperemos que a él lo apoyen y que le hagan caso en su planteo, digamos así, que lo tomen en cuenta para un mejor convivencio, si se puede llamar, con el modelo actual y buscarle la vuelta para buscar ayudas y políticas que defiendan la virtud realmente. Esperemos que, por eso, para los que no sabemos nada del tema nos preocupa esta información que ha surgido respecto a la llegada ya a algunos países de la famosa avispa gigante, esta que parece tan complicada y que sería un problema también para las abejas. ¿Qué información ustedes que manejan? Uno entra a googlear y encuentra de todo un poco, ¿no? Pero ustedes que la tienen más clara, ¿qué información se maneja al respecto? Bueno, eso es real, es real. Llegó a Estados Unidos. Sinceramente, mi punto de vista es que no llegó solo, que le dieron una manito para que llegara. Es similar al coronavirus. Esto es una avispona asiática, lo que es muy grande, es muy voraz y muy agresivo. Lo que le gusta comer a las avispones son abejas, mayormente, y miel. Las abejas las guardan para que la coma la cría y la miel la come él. O sea, alimentos sus crías con abejas y lo come él, lo que come él es miel. Pero no sabe producirla y entonces es un depredador de otros insectos que la producen, sea avipa o sea abeja. La abeja se defiende bastante bien si tiene una piquera reducida y eso. Pero el tema es que si llega a los campos de estas actitudes, también puede ser muy peligroso para el ser humano porque es muy agresivo. Ni el mameluco de apicultor te salva. Tienes que tener abajo un buen equipo, abajo del mameluco. Agregarle otra campera, otro pantalón, porque es muy fuerte su avijón y muy largo. Entonces tienes que tener una vestimenta muy especial. En cuanto a si llegara a Uruguay, es muy difícil que llegue aquí a no ser que lo traiga. Este es proceso. Por eso que hay que tener mucho cuidado con la frontera y tratar de cerrar la frontera a este tipo de amenazas. No te olvides del pequeño escarabajo de la colmena que ya está en Brasil, que ese es otro, que es más chiquito y es mucho más dañino que el avispón asiático. Yo creo que el avispón asiático se puede controlar con trabajo. Con trabajo de apicultores capacitados y tratar de eliminar esa amenaza porque no es de esta zona, no tiene un depredador natural. Entonces, si llega a estas latitudes, se va a disparar su población. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero que no entre y después que llegar a entrar, digámoslo así, dentalmente o profeso por algo, hay que tratar de controlarlo rápidamente con ayuda del ejército, capacitar al ejército, capacitar a los apicultores y, bueno, hacer un trabajo rápido antes de que se disemine porque eso es realmente peligroso para el ser humano, para los animales de campo, los domésticos, o sea, las vacas, o sea, cualquier animal. Y para las colonias de colmenas también porque es muy agresivo y bastante comilón, porque en dos horas te mata una colmena, una colmena sana, la mata en dos horas si te la agarra. ¡Gracias!